Así como ustedes nos han reunido, estaba el Estado y les ha dicho vamos a hacer, vamos a explorar si en este lugar hay petróleo. Entonces la condición era que ellos viven de la castaña, entonces era que los habían sabido hacer explotar huecos para ver si hay petróleo. Entonces el trato con la comunidad era que no estén tan cerca de los árboles de castaña, sino que estén a 50 metros. Vale la pena que les expliques qué es la castaña para que se ubique. Ah, no, ¿conocen? ¿Conocen qué es castaña, no? No. Ah, es un árbol, es un árbol grande y tiene unas frutas, almendra creo que le dicen, usan mucho para hacer panetón, es como el maní más, pero grande. Que vienen en una cascarita café, así medio ovaladita, que adentro su pepa es aceitosa, ¿sí se ubican? Más o menos, sí. Y eso lleva por ejemplo bastante a Estados Unidos, a Europa, en Bolivia. Entonces la gente de la comunidad tacana vive de ese fruto que cae del árbol. Entonces el punto es que el trato era que hagan a 50 metros, hagan explotar los huecos. Pero no se ha respetado, hacían a 20, lo hacían a 10. Entonces han reclamado para que a eso no haiga, ¿no? Y bueno, viendo todo eso también, algunas personas, ya los árboles estaban, digamos, deteriorados, se han ido, se han ido a las ciudades o han dejado, o ya el fruto también ya no daba. Entonces, si bien el gobierno por un lado, digamos, hace estas obras, digamos, gas domiciliaria y estos bonos que dicen, pero también por otro lado, no es consecuente con el discurso de la madre tierra. Eso es por ejemplo el lado de la Amazonía. Ahora por el lado de Cochabamba, está más cerca del trópico, y ahí en pleno parque, entonces el tibnix lo llaman, es un territorio, es una reserva que por ley no tendría que tocarse. No tendrían que tocar ni el estado, nadie. Pero el estado saca otras cosas y dice, no, pero si para petróleo o para alguna cosa vamos a entrar ahí, ¿no? Entonces este último, quieren abrir una carretera desde Cochabamba para ir a otro departamento, por el corazón de la selva. Entonces, hay un discurso, digamos, de proteger la naturaleza, pero por otro lado, lo mete, digamos, la carretera. Y no son carreteras ecológicas, creo que eso no existe, ¿no? Siempre va a ir por el suelo y va a ir destrozando la selva. Entonces, esas son algunas contradicciones que está pasando allá en Bolivia y que preocupan, ¿no? Y a veces como un rato decíamos, creo que el movimiento indígena ya no es, no veo como aquí, digamos, de resistencia, porque hay que luchar, hay que luchar, porque sabes que tienes un enemigo estado que te está queriendo quitar las tierras, ¿no? Allá es como ya los dirigentes, los grandes, grandes dirigentes, los campesinos o los indígenas ocupan espacios de poder. Entonces, ¿para qué con mi jefe voy a pelear, no? O sea, ya como que él decía, ya tengo un cargo, ya tengo buen sueldazo, tengo auto, tengo todo, tengo todo. Entonces, la lucha se va perdiendo, se va perdiendo. No hay quien, digamos, se calla, se calla, se calla. Yo creo que eso es más peligroso todavía, ¿no? Entonces, eso tal vez para añadir lo que decía Harry. Y ahí voy a volver con otro tema que son de las comunidades, de mi comunidad, y cómo ahí se está viendo el territorio, la tierra, el territorio. Ahorita le vamos a dar la palabra al compañero Marcelo para que vaya añadiendo tal vez algunas ideas más sobre esto y luego regreso. Lectura crítica muy interesante la que hace Harry con relación al caso boliviano. Bueno, intentaremos hacer algunos pauteos generales respecto un poco a la dinámica histórica que acontece en el caso boliviano. Bueno, Bolivia, como ustedes saben, está en el centro de Sudamérica. Tenemos una superficie de 1.098.581 kilómetros cuadrados. Históricamente nacemos con más de 3 millones de territorio, pero bueno, por las guerras que acontecen, en el caso boliviano, somos un país mediterráneo. Pérdidas territoriales muy grandes en las cuales nosotros sopesamos. Tenemos un total de 9 departamentos. Ustedes tienen otro modo de organización geopolítica. Nosotros hemos adoptado el concepto de la regionalidad, de los departamentos. Y Cochabamba se moviliza a través de tres grandes ejes centrales. Está la ciudad de Santa Cruz, que es el polo occidental, polo de desarrollo más grande que tenemos. Está La Paz, la sede de gobierno. ¿Cuál es la cualidad que tiene Cochabamba de donde nosotros venimos? Genera un puente entre occidente y oriente. Una cualidad interesante del caso cochabambino es que este permite esa conexión, esta interconexión entre dos regiones que vienen a ser el polo de desarrollo más importante del país. Une con occidente y también con el oriente del país. En esa línea, en el caso boliviano, vamos a encontrar matices muy interesantes. Bien decía, por ejemplo, Harry, que el 53 es un hito muy importante para el caso nacional porque representa primero la reforma agraria y el concepto de retornar a una suerte de legitimación del territorio hacia las manos de quienes la van a trabajar. Es decir, la tierra es de los campesinos. ¿La tierra es de quién la trabaja? El otro elemento importante es el voto universal. Un país que estaba relegando a la población indígena, a partir del voto universal se incorpora a la dinámica del país. El caso de las mujeres también adquiere especial importancia en el desarrollo del país. Estos elementos van a marcar un poco la trayectoria muy importante que acontece con el caso boliviano. Luego los quiebres históricos que hemos tenido. Vamos a ir a la finalización de estos gobiernos neoliberales, entre comillas. Y la situación coyuntural da lugar a que emerge un movimiento indígena, campesino, aglutinado por las organizaciones sociales, que va a potenciar el surgimiento de un gobierno que está más de 13 años en el país. El año 2005-2006 vamos a encontrar a Evo Morales que está ya durante 13 años de gobierno en el país. hitos importantes, políticas que hay que reconocer, es cierto. Vamos a cambiar un poco el discurso de la república y a partir de la década del 2009, donde tiene lugar la asamblea constituyente, mediante el cual se reconoce al país la condición de la plurinacionalidad. Nos reconocemos como multilingües, multiculturales y la plurinacionalidad. Es decir, cambiamos el concepto de república e incorporamos el concepto de lo intercultural, lo plurinacional. Reconocemos que en el país estamos conformados por un tejido heterogéneo, cultural, que da cuenta de una constitución muy diversa en el caso boliviano. Tenemos más de 36, mal denominado el concepto de nacionalidades étnicas, quizás expresiones lingüísticas, 36 nacionalidades étnicas. De algún modo, esto ratifica y reposiciona la importancia que tiene el reconocerse como una identidad muy propia, esa diversidad que tiene el caso boliviano. Bueno, entre las cosas lindas, las cosas positivas, está todo lo que acaba de... nos ha señalado Harry, pero considero que los bonos nunca siempre podían ser el mecanismo ideal que posibilita el desarrollo de un país. Lo que suele generar es una desmovilización de la unidad del tejido social y en otro sentido genera siempre dependencia y paternalismos. Esperemos que esto no llegue a afectar en lo absoluto, aunque de algún modo sí lo ha hecho. Bien decía el compañero Víctor, por ejemplo, esto ha generado una suerte quizás de clientelismo dirigencial, sindical, pero también del campesinado del país. De algún modo hemos hecho una suerte de ruptura, de desarraigo, de lo que implica reconocer el territorio, la familia, la comunidad como elementos sustanciales que promueven la unidad de los pueblos indígenas. Al parecer, sistemáticamente lo que se está haciendo ahora es romper este esquema. Me quisiera referir muy raudamente a elementos que son mucho más importantes porque ustedes hablaban de la tierra, territorialidad, pero principalmente la biodiversidad. En el caso boliviano, bien lo decían los compañeros, los territorios comunitarios, tierras comunitarias de origen, luego está el famoso Tivnis, tierras indígenas del Parque Nacional Isiboro Secure. Me imagino que ustedes lo han escuchado muchísimo, el Tivnis. Recientemente tenemos un otro gran atentado a la naturaleza que viene a ser Tariquía. Tariquía se encuentra en la ciudad de Tarija, que es un reservorio natural más importante y grande, al igual que el Tivnis. De hecho, el último estudio que se hizo en Tariquía, determinó que tenemos más de 320 especies que aún no han sido estudiadas. Existe una gran variedad de reservorios ecológicos que son importantes que hay que conservarlos. El Tivnis tiene especial cualidad en el caso de la explicación del medio ambiente. No sé si ustedes han escuchado esto que llamaríamos las nubes que proveen del líquido elemento a las comunidades de origen. En mi país los llamaron las nubes, las aguas andantes, las aguas invisibles. La cualidad que tiene el Tivnis es un reservorio de recurso hídrico, pero que debido a esta explotación perversa que se ha iniciado a partir de la década del 2000, pareciera ser que estamos perdiendo esa cualidad de protección a la madre tierra, lo cual es bastante irónico. Pero, un gobierno que promueve la defensa y protección del medio ambiente a la tierra y la territorialidad, y sobre todo el respeto a las comunidades indígenas, pareciera ser que un concepto de incoherencia lo está obligando a romper estas estructuras y estas leyes que protegen y aseguran estas tierras comunitarias de origen. En el caso del Tivnis hemos roto prácticamente ese equilibrio medioambiental. Se ha ido construyendo progresivamente la unión entre ciudades en Cochabamba con el Beni, que es una de las provincias de oriente, de las ciudades de oriente más importantes, proveedora de producción ganadera. Ahora, estamos ingresando y estamos cortando, es decir, estamos perforando el corazón del Tivnis. Otro parque importante es el Parque Nacional Carrasco. Adiestres y nietos y complicidad de un gobierno que no está conservando estas propiedades. La situación trágica es que no se la están utilizando para un uso sostenible. En Cochabamba, que es la ciudad productora número uno de la coca, ustedes la conocen, la coca acá tiene un sabor distinto en relación a la que nosotros tenemos en Cochabamba y también en La Paz, que son los yungas donde producen la coca. Hay una serie de variantes interesantes. La coca se ha venido a convertir quizás en el elemento que está catalizando y está generando mayor unidad con relación a un sindicalismo, del cual proviene también don Evo Morales, quien es presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Probablemente quizás estos factores están generando ahora la crisis del momento en el país. Por la gran preocupación que tiene, bien lo decía, es un país que está proporcionando muchos bonos y beneficios. a las clases medias del país, pero también en contrapartida se están afectando grandes territorios indígenas y se está ingresando a propiedades que eran reservas naturales. Casualmente Tarija viene a ser la ciudad más importante productora del gas natural en el país, juntamente con Sucre. El oriente boliviano también tiene reservas de gas, pero no en relación a lo que es el caso Tarijeño o el caso de Sucre. Estos elementos han obligado a que de algún modo el país esté, el gobierno esté obligado a seguir haciendo mayor explotación en busca de reservas o pozos gasíferos. El caso del Parque Nacional Carrasco y el Tivnis, de acuerdo a los estudios que hacen estas grandes transnacionales, Repsol, Shell, en este momento el Gran Chaco y Repsol, que son capitales españoles, hoy están presentes en Bolivia y ellos hicieron estudios de avanzada, donde encontraron que en Tariquía, que es una reserva natural, existen grandes reservas de gas y hoy la población tarijeña está en apronte, está en alerta y quiere impedir que ingresen las transnacionales a explotar porque va a significar un duro atentado contra la naturaleza en el caso de Tariquía. El Tivnis tiene una lógica interesante, es la ampliación de la producción de los cocales, y de algún modo romper con esta protección que se tiene con relación a la hostitis. De hecho, hay una nueva ley que el gobierno ha promulgado recientemente, en la cual se libera a estos espacios, a estos pulmones ecológicos naturales que tiene Bolivia. Estos factores son elementos que quizás hay que profundizarlos, porque estamos siguiendo la misma concepción de un país primario exportador dependiente, que de algún modo, a la larga, representa quizás la lógica de un sistema capitalista que implica una sobreexplotación de los recursos naturales, una devastación sistemática de estos recursos naturales, y en contrapartida vamos a generar caos y desequilibrios ambientales muy, muy drásticos que en el corto plazo los vamos a ir sintiendo con mucha más fuerza en el caso boliviano. Entonces, estos elementos sin duda merecen una especial consideración, porque si bien los pueblos indígenas y las comunidades rurales tienen una suerte de mayor apego y el respeto a la madre tierra, porque implica también una suerte de relación intrínseca, intrínseca, el hombre, la comunidad, la tierra, la naturaleza, aspectos que de algún modo nosotros con este sistema capitalista en el cual estamos incorporados hemos ido desarraigando, lo hemos ido rompiendo, y las consecuencias son drásticas, y en el corto plazo probablemente tengamos una tremenda crisis, que a la larga tendremos que todos saber resolverlas de una u otra forma. Esperemos que estas realidades en el caso boliviano no se vayan reiterando, aunque entiendo que esta es la política y la lógica de los gobiernos progresistas y los gobiernos neoliberales. De algún modo, no puede ser más importante preservar el medio ambiente, la naturaleza, la biodiversidad, por encima de proveer mayor acumulación de riqueza basada en la explotación inescrupulosa e indiscriminada de los recursos naturales, elementos que sin duda no lo estamos contemplando en su verdadera magnitud y que a la larga generarán grandes problemas y conflictos y catástrofes, porque eso va a implicar no legar apropiadamente las mismas condiciones que hoy tenemos a las generaciones futuras. Estos son los grandes retos y desafíos que deben ser contempladas en las políticas gubernamentales. Y sin duda los pueblos indígenas hoy están asumiendo mayor conciencia ambiental porque reconocen la gran importancia que tiene y que posee mantener relaciones equilibradas con la naturaleza y el medio ambiente. Y es que el concepto de la madre tierra no puede ser un discurso, tiene que ser una acción propositiva a través del cual todos, absolutamente todos, tengamos que plantear una defensa férrea a la protección de esos recursos naturales porque la tierra es vida y no la podemos destruir. Estos elementos sin duda tienen que ser repensados, tienen que ser protegidos, pero principalmente en un sentido de generar una conciencia ambiental, una conciencia social que pueda de algún modo irradiar para que las políticas públicas, las políticas gubernamentales asuman la importancia que tiene en sí reconocer y valorar esa memoria colectiva de los pueblos indígenas.